¿Cómo pasó? Yo quiero saberlo. ¿Cómo ha pasado? Que hay muchos escándalos, muchos enjuagres, muchos enredos y muchos amantes. ¿Qué te parece? Porque los mexicanos ni somos chismosos. ¿Y sabes qué es lo peor del caso? Que los hombres son los más chismosos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si vemos? ¡Los chismosos!